Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Día a Día, alimentándome, sálvame, acompáñame. 18 de febrero, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que apadecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Palabra del Señor Si revisamos el camino que nos presenta San Marcos en el seguimiento de Jesús, nos habremos dado cuenta que sus discípulos muchas veces se enfrentaron a la grave dificultad de no entender el dolor y la cruz que implicaba el Evangelio. Cuando por fin se llega al culmen con la confesión de Jesús como Mesías, el discípulo en la persona de Pedro recibe un fuerte desengaño porque todavía está lejos de comprender el corazón de Jesús. En medio de estas exigencias se presenta el relato de la transfiguración para esclarecer cómo se ha de seguir a Jesús y cuál será la meta a la que habremos de llegar. La transfiguración de Jesús es la luz que ilumina el camino de todos los discípulos y que asume no el dolor del fatalismo, sino que nos lleva a transformar el rostro humano del hombre y a hacerlo semejante al rostro de Jesús. Habrá que escuchar la voz del Padre que nos asegura que no hay otro camino para la salvación y la liberación del hombre que sólo Jesús. En Él tendremos que centrar todos nuestros esfuerzos, subir con Él a la montaña del Tabor, recoger todos los anuncios de los profetas, asumir la ley de Moisés que ahora tiene plenitud en Jesús. Es importante acercarse a Jesús y vivir su presencia, pero no sólo para sentirse a gusto, sino para dejarse impactar por la forma de vivir el Evangelio. Cuando contemplamos los rostros actuales, doloridos, indiferentes o ansiosos y angustiados, tendremos que recordar que el ideal del discípulo es transformarse en rostro de Jesús y en mirar en cada hermano ese rostro de Jesús. Tendremos que luchar mucho para que dejando la comodidad de sólo contemplar a Jesús, nos acerquemos a la realidad de cada día, asumir la cruz del dolor y el sufrimiento y darle su verdadero sentido. Mirar a Cristo no para sentarnos indiferentes y dejarnos llevar por la apatía, sino para transformar este mundo en la casa que Papá Dios nos da para juntos como hermanos poder habitarla. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Glor y canto Santa María Reina de la Paz